Prefectura Naval llegó a la provincia, llegó a San Juan con un objetivo, un motivo, abrir la convocatoria para la inscripción a su escuela de oficiales y por este motivo nos acompaña en el estudio el cadete Franco Bustos. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Están recorriendo la provincia para justamente hacer la apertura de inscripciones a esta escuela. ¿En qué consiste, digamos, los requisitos que las personas que nos están mirando desde la casa y estén interesados en ingresar a la Prefectura Naval Argentina lo puedan hacer? Sí, bueno, antes que nada me presento, soy Franco Bustos, cadete de tercer año de la Prefectura Naval Argentina de la Escuela de Oficiales. Me encuentro en mi último año de formación. Bien, los requisitos para poder ingresar, para poder inscribirse deben ser tener entre 17 y 22 años de edad para ambos sexos, poseer título de nivel secundario terminado, en caso de no tener el título, presentar constancia de título en trámite. Bien. Ser argentino, nativo por opción, no tener antecedentes penales, y no haber sido dado de baja por conducta en otras fuerzas de seguridad y reunir con las condiciones físicas y psicofísicas que pide la institución. Bien. Para poder inscribirse se debe ingresar a la página web, que es www.argentina.gov.ar barra Prefectura Naval, en la sección ingresos, está bien detallado todos los requisitos que se necesitan para poder inscribirse. Y como primer paso, hay un formulario, todo esto de forma online, que hay que completar, que tiene fecha hasta el 7 de abril, ahora, en una semana. Ese es el límite para poder hacer la inscripción. La primera etapa de la inscripción. La primera etapa. Luego de eso, la persona que se está inscribiendo recibe un mail, una notificación del nombre de usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma de los institutos de formación. Y posterior a eso, se debe completar otro tipo de formulario que debe ser enviado a través de la plataforma, que tiene fecha hasta el 22 de abril. Esa sería otra etapa. Después, bueno... Consiste en dos etapas la inscripción, entonces, para tener en cuenta. Después hay evaluaciones que son nivelatorias de lo que es lo intelectual y evaluaciones psicológicas. Esa también es online y de carácter obligatorio. Y después ya empiezan lo que serían las evaluaciones presenciales, que son intelectuales, psicotécnicas. Pero eso ya sería en los institutos de formación, que sería de forma presencial, que sería en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Franco. ¿En qué consiste la carrera? ¿Cuántos años de duración tiene? La inscripción que está abierta ahora es para la escuela de oficiales. Son tres años. Nosotros nos recibimos como oficiales ayudantes. Bueno, consiste en la función... Bueno, nosotros nos vamos a desempeñar en las funciones que realiza la prefectura. Que, bueno, la prefectura es una fuerza de seguridad policial federal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Que tiene muchas funciones que cumple. La principal es policía de seguridad de la navegación. No es la autoridad marítima de nuestro país. Cumplimos funciones, bueno, salvaguardar la vida humana en los mares, proteger el medio ambiente, la protección de puertos. Tiene muchas funciones nuestra fuerza. Bien, tienen materias teóricas y también prácticas. En los institutos de formación, nosotros estamos ahí de lunes a viernes. Nos formamos a nivel académico con las materias que están relacionadas a lo que es el ámbito policial. También materias relacionadas a las funciones que realiza la prefectura. Lo que es ser derecho, procedimientos policiales, reglamentación marítima, navegación. También realizamos deportes. Bueno, los deportes comunes que tenemos. Y también deportes con relación a lo que es la navegación. Como es navegación a vela, remo. También tenemos embarcos. Y muchas actividades que esto puede llamar la atención a los jóvenes que le estamos invitando y le estamos informando para que puedan sumarse a nuestro equipo. En todas estas visitas que has estado haciendo, realizando alrededor de la provincia, ¿cuáles han sido algunas de las preguntas más frecuentes? Sí. Recibido. Bueno, lo primero es que me preguntaban qué era la prefectura. Sí. También qué funciones hacía. Eso, bueno, eso también está en la página web. Hay una sección donde dicen preguntas frecuentes, que ahí están la mayoría de las dudas que pueda tener. También hay modelos de exámenes. Así puedan ir interiorizándose. Y cualquier duda que tengan, se la puedan sacar ahí en la plataforma. Si vos tuvieras que sugerir o aconsejar, por decirlo de alguna manera, a una persona, mujer u hombre también, porque es abierto para ambos sexos. ¿Qué le dirías? Mirá, vos tenés que tener este tipo de habilidades, este tipo de conocimientos previamente a ingresar. Sí, con respecto a los conocimientos, nosotros salimos del secundario, son conocimientos de nivel secundario los que tenés que tener para poder ingresar. Lo que sí me gustaría es aconsejar a los jóvenes que todavía están pensando qué hacer de su vida, que es una oportunidad, porque nosotros cobramos un sueldo por estudiar. A partir de que nosotros ingresamos, somos parte de la institución, cobramos un sueldo. Y nosotros vivimos de lunes a viernes en la escuela y todos los gastos que se realizan pasan por cuenta de la institución, tanto comida como hospedaje. Y es una carrera muy buena a nivel de formación, porque nosotros una vez ha recibido, podemos seguir capacitándonos, podemos realizar distintos cursos, podemos ser navegantes, navegantes, maquinistas, pilotos aviadores, helicópteristas, buzos, buzos de rescate. La prefectura tiene muchas funciones, que puede ser llamativo para el ciudadano. También quiero destacar que dentro de la escuela se arma un buen vínculo, porque hay personas de todo el país y eso es algo, es como tu segunda familia que formas ahí. Y también que nosotros, yo por ejemplo entré con 18 años y me independicé a los 18 años porque ya empecé a cobrar un sueldo y me fui de mi casa y ya empecé a vivir otra vida. Y eso es algo que valoro mucho y que estoy orgulloso y mis padres están orgullosos de eso y me da pie a seguir adelante, seguir superándome en cada obstáculo que se me presenta.